Tengo un economista conectado, don Raúl, al que saludo ya, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Raúl, muchísimas gracias y también por tu paciencia, por ser que llevabas ahí unos minutos ya esperando. Yo ya no voy a decir absolutamente nada más porque el economista es tú, que eres el que sabes. Por buscar un titular, que esto sí que es muy de los periodistas, se acabó el cachondeo, se acabó la barra libre, o así lo interpreto yo, tú me dirás, se acabó la barra libre del gastar y darle patadas a la lata y el que venga detrás, los hijos, los nietos y las futuras generaciones que arreen. O, ¿cuál es la traducción concreta de esta noticia que hemos conocido hoy, Raúl? Pues así es, como tú bien has dicho, se acabó la barra libre, se acabó el despilfarro de los gobiernos, si se puede decir de alguna manera así. Hombre, llevamos cuatro años, la Comisión Europea desde hace cuatro años, desde que desgraciadamente llegó la pandemia, utilizó una flexibilidad, en este caso fiscal, permitió a los gobiernos el aumentar el gasto precisamente para hacer frente a la pandemia y luego lo ha prolongado en este caso cuando la llegada de la guerra en Ucrania. Entonces, lo que va a aplicar a partir de ahora, a partir del año que viene en este caso, los presupuestos que hagan los diferentes gobiernos, va a ser volver a la senda fiscal del 3% de este caso de déficit, de los distintos estados. Por otro lado, comentabas tú lo de la deuda, que eso ya es otra película, porque, aunque sí que es verdad que la regla fiscal dice que es el 60%, ahora mismo muchísimos países incumplen esa norma, entre ellos España, que la tenemos casi en el doble, casi en el 120%, o sea, una auténtica barbaridad, y con la posibilidad o no de que pueda sancionar, en este caso, la Comisión Europea a partir del año que viene. No podemos olvidar que en 2023 España cerró con un déficit del 4,5%, o sea, es decir, un punto y medio por encima de lo que fija Bruselas. Y, por lo tanto, el Gobierno, cuando haga los presupuestos allá por otoño de cara al próximo año, pues tendrá que recortar al menos entre 15 y 20 mil millones de euros, teniendo en cuenta el gasto del año pasado. Mirando las cuentas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado más o menos durante el último año, con el, desde que llegó la guerra a Ucrania, 45 mil millones de euros en ayudas, en recortes, en recortes, vamos, quiero decir, no en recortes de gasto, que hubiera sido también lo suyo, sino en recortes del IVA, por ejemplo, o las ayudas, por ejemplo, que se dio en este caso a las gasolinas para reducir el precio de las mismas de los carburantes. Entonces, tenemos un problema porque, sobre todo, además, teniendo en cuenta que es un año electoral, o sea, yo tengo muchas dudas de que el Gobierno, en este caso, vaya a aplicar la tijera y, por otro lado, el año que viene, cuando se tenga que aplicar ese recorte, pues lo hará o un nuevo Gobierno, en este caso, o si no, un Gobierno de corte socialista, es decir, el mismo que tenemos en la actualidad, o un Gobierno dirigido por el Partido Popular. Ahí es donde quería yo, y con esto, digamos, es la última pregunta que quería hacerte, porque, claro, vamos a ver qué es lo normal, aunque ya hemos dicho en varias ocasiones en este debate, que cuidado, que hasta, enésima vez que lo repetimos, que hasta el rabo todo es toro, mucho cuidado con el optimismo excesivo para los que creemos que España necesita un cambio, pero vaya muñeco que le van a dejar, a partir de enero, febrero de 2024, al nuevo Gobierno que emane de las urnas, que lo más lógico es que sea un Gobierno de coalición entre el señor Feijo y el señor Abascal, y esto lo enlazo con una cosa que acabas de decir, claro, es que primero no van a recortar porque es el señor electoral, qué demonios, si tienen una posibilidad entre 10 o dos o las que sean de volver a revalidar, van a poner toda la carne en el asador, y luego es que técnicamente, y ahora se lo estoy preguntando ya al economista, al profesional, al técnico, es fastidiado, porque es que el 60 y tantos por ciento, dos terceras partes del presupuesto, o tú me corregirás, incluso es un porcentaje superior, son lo que los economistas llamáis los estabilizadores automáticos, pensiones, 9.200.000, subsidios de desempleo, es fastidiado recortar, ¿de dónde van a recortar estos tíos? Pues de donde deberían recortar es de la mamandurria, de esos ámbitos de economía subvencionada, que todos conocemos bien, que no son más en muchas ocasiones que maquinaria de compra de votos, pero es complicado pensar que lo vayan a hacer, claro. Claro, a ver, la autoridad fiscal independiente, la AIREF, fija más o menos que hay un gasto improductivo de las administraciones aproximadamente de unos 60.000 millones. Una auténtica locura. Entonces, ¿qué pasa? Que los diferentes gobiernos han sido incapaces de aplicar la tijera en este caso, y menos lo van a hacer un gobierno socialista con un año electoral, con dos citas que tenemos a lo largo del año. Entonces, ¿se podría recortar el gasto improductivo? Perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un gigante, una administración gigante, los gobiernos, en este caso el gobierno socialista, no quiere aplicar una serie de recortes. Vemos cómo hay muchísimos puestos ahora mismo, cobrando, aparte de los asesores que pueda haber en el gobierno de Pedro Sánchez, que serían perfectamente prescindibles, y, claro, el gasto no ha hecho más comentar. Es decir, si tenemos en cuenta la llegada de Pedro Sánchez en 2019 a la Moncloa, el gasto se ha incrementado en más de 200.000 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Cómo se va a pagar esa duda? Sobre todo teniendo en cuenta, además, que están subiendo los tipos de interés. Es decir, ya no estamos en la senda de hace un año cuando el tipo de interés estaba en el 0% y el Euribor al negativo, sino que ya tenemos el Euribor al CEC casi tocando el 4%, que así lo ha tocado hoy, que está en el 3,90. Y el Banco Central Europeo ha dicho, además, que va a seguir subiendo los tipos, igual que la reserva federal americana. Es decir, nos vamos a ir a tipos probablemente del 4% y no es lo mismo pagar una deuda al 0% o incluso con tasas negativas que pagada al 4%. Está claro. Pues te agradezco muchísimo, y más porque ya me quedan dos minutos, estoy casi fuera de tiempo, un minuto y medio. Lo justo para despedirte. Agradezco muchísimo lo bien que lo has explicado, Raúl, y abusaré algún día, con tu permiso más de tu confianza, para estar más minutos contigo, porque esto, que es verdad que hay gente que le resulta a lo mejor un poco abstruso y tal, pero lo explicas muy bien, todos los viernes además está con nosotros, tiene un recuerdo siempre, mi querido y admirado Darío en la calle, un programa, Economics, todos los martes, que tenéis que ver sí o sí, porque es que ahí, vamos, os lo cuenta de una forma extraordinaria, y Raúl lo ha explicado también muy bien, y es que es un asunto medular, o sea, yo sé que la política es muy importante, la batalla cultural es fundamental, pero es que estamos en la maldita ruina, y hay mucha gente que sigue todavía sin verlo, sin verlo, y nos seguimos endeudando, el otro día lo hablaba con Daniel, es que no conocemos un solo gobierno que haya amortizado un céntimo de deuda, ni un solo ejercicio, al contrario, se va renegociando la deuda de corto a medio, la de medio a largo, se va centrifugando, y la pelota se va haciendo más gorda, y probablemente la próxima burbuja, o el próximo gran estallido, pues sea el estallido de la deuda, yo sé que esto ya es utópico, y se ha repetido hasta la saciedad, pero pues me parece a mí que, y yo no soy economista, pero bueno, esto lo tengo también por castigo, y en casa desde hace muchos años, pues creo yo que va a ser así. Sí, yo solo quiero dar dos datos, para nuestros oyentes y los espectadores que lo sepan, desde el año 2008 se ha multiplicado la deuda española por cuatro, es decir, hemos pasado de 300.000 millones a casi 1.200.000 millones, y por otro lado, desde hace 15 años, la renta per cápita de los españoles es la misma, o sea, he dejado esos dos datos para que la gente lo reflexione, y piense dónde ha ido todo ese dinero que se ha gastado. Verde y en botella, verde y en botella. Raúl Sánchez, economista, muchísimas gracias por habernos acompañado y por explicarlo también.